¿Y si todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la luna fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si un solo hallazgo inesperado pudiera poner patas arriba todo lo que creíamos anteriormente? Durante décadas, los investigadores pensaron que habían desatado el misterio de la luna hasta 2019, cuando una sustancia misteriosa sorprendió a China y al mundo científico. Estamos a punto de entrar en una nueva era de la minería lunar. ¿Y por qué de repente China parece estar tomando la delantera en esta carrera cósmica? Era un secreto. Michio Kaku, como denunciante, en realidad se suponía que nadie lo sabría todavía, pero luego se filtró información de alto secreto. El renombrado físico estadounidense Michio Kaku, de todas las personas, había balbuceado en una entrevista y hablado de una nueva y prometedora materia prima en la luna. Esta materia prima fue encontrada por una sonda espacial china que actualmente está explorando la luna. El hallazgo seguía siendo de alto secreto. Solo unos pocos científicos muy respetados lo sabían. Después de que la noticia se hiciera pública, la Administración Espacial Nacional de China tomó una posición y anunció, sí, hemos descubierto una materia prima en la luna que cambiará el mundo por completo. Fue en 2020 cuando un rover descubrió un raro cristal profundo en las partículas de basalto de la luna. Este tipo de cristal era completamente desconocido antes. El misterioso cristal, formado durante un periodo de intensa actividad volcánica hace unos 10,000 millones de años, parecía tener el potencial de cambiar el futuro energético de la Tierra. La misión Chane 5 fue la primera misión espacial china en devolver rocas lunares a la Tierra. En el proceso, notó un mineral que nadie había visto antes. Nada ni remotamente comparable parece existir en la Tierra. El nuevo mineral se llamó Chane 5 It, lleva el nombre del rover que lo encontró y Chane, la diosa lunar de la mitología china. Pero, ¿qué hizo que este cristal fuera tan especial? Eso es bastante sencillo. Escondido dentro del cristal había un elemento extraordinario, el helio 3. Este raro elemento, que rara vez se encuentra en la Tierra, podría tener el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que generamos energía. Si bien el mundo todavía se maravilla con la importancia de este descubrimiento, quedó claro que la luna pronto probablemente ya no sería un satélite silencioso en el cielo nocturno. Este cuerpo celeste tiene lo que se necesita para mostrar a la Tierra el cambio hacia un futuro brillante. El vuelo espacial chino conquista la luna. En asuntos espaciales, de alguna manera nadie tenía a los chinos realmente en la pantalla, pero los viajes espaciales en este país tienen raíces históricas aún más profundas que en cualquier otro lugar de la Tierra. Ya en el siglo IX, los innovadores del país desarrollaron los primeros cohetes rudimentarios. Todo lo que sabemos sobre los fuegos artificiales hoy en día, e incluso la idea de los motores de cohetes, se originó en China. Aunque China no participó en la carrera espacial de mediados del siglo XX, el país comenzó a explorar el espacio ya a finales de los años 50. Los inicios del programa espacial de China todavía estaban estrechamente vinculados a los programas de la Unión Soviética Aliada. Después de la desaparición de la nación, China se dedicó a la tecnología espacial por su cuenta y desarrolló su propio programa de cohetes. El 24 de abril de 1970, China lanzó su primer satélite. Con el tiempo, el programa espacial chino experimentó una acumulación gradual de tecnología, infraestructura y capacidades. Otro avance notable fue el lanzamiento del primer orbitador lunar de China, Chang'e 1, en 2007, que alcanzó la órbita lunar 12 días después del lanzamiento. En 2008, el tercer vuelo espacial tripulado de China, Shenzhou 7, fue lanzado al espacio. Al principio, nadie se dio cuenta de las misiones lunares chinas. Fue solo después de que las misiones de Chang'e brillaran con nuevos descubrimientos que los científicos internacionales, así como la gente común, se dieron cuenta de la nación en el espacio. Los chinos también mantienen su propia estación espacial, similar a la ISS. Está previsto ampliar la estación en los próximos años. Para este propósito, la estación se puede ampliar con módulos como el CQC. China no tiene menos deseo que estar a la vanguardia de la exploración espacial. La sustancia similar al gel sorprende al mundo. El programa lunar chino fue noticia por primera vez cuando Chang'e 2 encontró una sustancia extraña en el lado oscuro de la Luna. Las imágenes compartidas por la Agencia Espacial China mostraron una sustancia similar al gel de color naranja amarillento. El shock fue grande porque la apariencia del gel sugería una sustancia orgánica. Pero, ¿cómo podría haber eso en la Luna, donde supuestamente no hay vida? Durante mucho tiempo, los científicos occidentales se desconcertaron sobre el asunto, concluyendo finalmente que podría ser algún tipo de vidrio o roca formada por el impacto de meteoritos o asteroides. Desafortunadamente, la ciencia china nunca compartió toda la información sobre este hallazgo, por lo que muchas preguntas sobre esta sustancia siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Chang'e 2 de repente recibió mucha atención. Especialmente después de que se supiera lo difícil que es colocar un rover en el lado oscuro de la Luna, el lado que nunca podemos ver directamente desde la Tierra. Se considera misterioso. Un problema muy práctico que la NASA y otras agencias han tenido al explorar el lado oscuro de la Luna ha sido la comunicación con los rovers. En el otro lado de la Luna, todo un cuerpo celeste se encuentra entre el control terrestre y el vehículo. La Administración Espacial Nacional China, aparentemente, resolvió este problema de manera brillante. Chang'e 2 fue un éxito rotundo, al igual que todas las misiones posteriores. El futuro de la generación de energía. Mirando el nuevo potencial de la Luna, casi se podría pensar que los chinos tenían una idea de las riquezas de la Luna. Durante mucho tiempo, nadie en la NASA y la ESA estuvo interesado en la Luna. Solo cuando el jefe de SpaceX, Elon Musk, anunció que quería desarrollar la Luna económicamente, la NASA desenterró varios proyectos lunares. En ese momento, nadie tenía idea de que la Luna se usaría con fines económicos e industriales. Musk quería principalmente llevar a los turistas espaciales a la Luna, y la NASA estaba pensando en una base lunar tripulada. Ahora todo podría cambiar, y el nuevo mineral pronto podría ser extraído en la Luna. El descubrimiento del raro cristal lunar que contiene helio-3 podría revolucionar el panorama de la producción global de energía. El helio-3 es un isótopo ligero y no radioactivo que es adecuado como fuente de combustible para los reactores de fusión nuclear. La fusión nuclear es el mismo proceso que impulsa al Sol y las estrellas. A diferencia de la fisión nuclear convencional, que divide los núcleos atómicos pesados y produce residuos radioactivos, la fusión de helio-3 podría producir energía limpia y eficiente con un mínimo de subproductos radiactivos. Imagina un mundo donde la energía no solo sea abundante y barata, sino también limpia y sostenible. El uso del helio-3 para la fusión nuclear podría satisfacer las necesidades energéticas mundiales durante miles de años sin producir las dañinas emisiones de gases de efecto invernadero que se han asociado con los combustibles fósiles. En un momento en que el cambio climático se está convirtiendo en una crisis global urgente, este descubrimiento podría proporcionar un punto de inflexión muy necesario y salvar nuestra patria. China, que ya se ha establecido como una superpotencia mundial, fue la primera en reconocer el inmenso potencial del helio-3 y la importancia estratégica de la Luna como una nueva fuente de recursos. Al asegurar una ventaja en la exploración y extracción de helio-3 de la Luna, China no solo pudo garantizar su propia independencia energética, sino también tomar una posición dominante en el mercado mundial de la energía. Es muy posible que los países que controlan el acceso a este valioso recurso tengan una influencia significativa en el futuro panorama geopolítico. Sin embargo, es importante enfatizar que los desafíos tecnológicos del uso de helio-3 para la fusión nuclear aún no se han superado por completo. Una pregunta es qué tan rentable sería transportar el helio-3 a la Tierra. Lo que está claro en la actualidad es que una bodega de carga llena de helio-3 puede alimentar a todos los Estados Unidos durante un año. Para utilizar la nueva materia prima, se necesitarían cadenas de suministro, así como operaciones mineras en la Luna. Además, los transbordadores espaciales tendrían que operarse a bajo costo y los cálculos de costo-beneficio de los lanzamientos de cohetes tendrían que seguir siendo económicos. Salto cuántico a los viajes espaciales gracias al helio-3 Los problemas relacionados con la extracción de la nueva materia prima podrían ser al mismo tiempo la solución, porque el helio-3 como combustible también abriría la puerta a una nueva era de viajes espaciales. La fusión nuclear ofrece el potencial de una fuente de energía casi ilimitada que es mucho más eficiente y sostenible que los sistemas de propulsión de las naves espaciales actuales. Con la capacidad de generar enormes cantidades de energía a partir de una cantidad relativamente pequeña de combustible, las naves espaciales con propulsión de fusión podrían llevar a cabo misiones mucho más largas a bajo costo y transportar cargas útiles más grandes. Los nuevos sistemas de propulsión no sólo nos permitirán acceder a la Luna, sino que probablemente harían que fuera más rápido y fácil viajar a planetas más distantes o incluso a otros sistemas estelares. Casas lunares y oxígeno del regolito La roca y el polvo que vemos cuando miramos la Luna gris es regolito. Esta roca, que durante mucho tiempo se pensó que era insignificante y aburrida, también de repente resulta ser un recurso valioso. Entonces, el polvo lunar tiene el potencial de sentar las bases para una presencia humana permanente en la Luna. El regolito se considera un recurso crucial para los futuros asentamientos lunares. A través de procesos y transformaciones químicas, se puede extraer agua e incluso oxígeno del regolito. La Agencia Espacial Europea ESA ya ha desarrollado técnicas para extraer oxígeno y metales del regolito. Este oxígeno extraído no sólo podría servir como un elemento de sustentación de la vida, sino también como un componente para los propulsores de cohetes. La capacidad de producir oxígeno directamente en la Luna reduciría en gran medida la dependencia de los suministros de la Tierra y aumentaría la sostenibilidad de las bases lunares. Ya hay planes en marcha para una larga tubería que suministra oxígeno a los futuros colonos lunares. Producidos cerca del polo norte, el oxígeno se llevará al asentamiento lunar Artemis de la NASA a través de oleoductos de un kilómetro de largo. Podemos estar seguros de que los chinos también ya tienen planes para su propia estación lunar, incluso si estos aún no son públicos. Aparte de estos recursos vitales, el regolito también tiene aplicaciones prácticas como material de construcción. Se puede utilizar para construir muros y hábitats protectores. Algunas empresas han desarrollado impresoras 3 de que pueden convertir el polvo lunar en componentes para los hábitats lunares y las instalaciones científicas en un instante. Chane 5. Agua en vidrio. Los logros de la misión Chane y las noticias sobre la Luna están lejos de terminar. Los científicos chinos han descubierto algo más en las muestras de roca lunar que nadie esperaba. Agua encerrada en pequeñas cuentas de vidrio. Las diminutas cuentas de vidrio están presentes en cantidades casi inagotables en la roca lunar y el polvo. Cada una de estas cuentas tiene una pequeña cantidad de agua, pero en conjunto, esta agua podría llenar un océano. El agua en el vidrio probablemente se formó durante la actividad volcánica en la Luna hace miles de millones de años. Este descubrimiento no solo nos da una mejor comprensión de la historia geológica de la Luna, sino que también proporciona a los humanos una fuente confiable de agua para los futuros asentamientos e instalaciones industriales. Esta agua podría ser crucial. Si bien también hay evidencia de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados en los polos de la Luna, el agua en los glóbulos es probablemente mucho más fácil de obtener simplemente calentándolo. Además de los millones de litros de agua simplemente atados en polvo y vidrio, los cráteres helados probablemente ofrecen hasta 600,000 millones de litros de agua. En comparación, eso es más de 10 veces la cantidad de agua en el lago superior, el más grande de los grandes lagos de América del Norte. Quedaron atrás los días en que la Luna se consideraba un lugar árido y hostil a la vida, y este mundo aparentemente podría ser la salvación de nuestro planeta natal. Suscríbete ahora porque hay muchos más puntos destacados por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!